¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en gana? Le pongo el gueto Hora de buscarle ya Esos cinco cosas Aunque no tiene razón Le pongo el gueto Con el alpechado Cuando vuelves a empezar No se desee No se desee No se desee No se desee En la luz No se desee En la luz El gueto No se desee ¡Gracias! Perdóname, la noche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creas que solo puedo entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré. A mi bandida sé que estoy quitando, te adoro en tu vida. No me llego perfecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde se des tus sueños de paz. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto, ni respeto. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto, ni respeto. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto. No me llego perfecto, ni respeto, ni respeto. Y pude volar, en libertad, y pude volar, pude volar mi corazón. ¡Suscríbete al canal!